Parece ser que para ti yo no fui nada No hay tristeza en tu mirada Que tú es muy bien, sonríes con la gente Me has sacado totalmente de tu mente ¡Let's go! Te pasas de ver, sin decirle que una no baila Todavía tengo un sudor más sobre la guardia No te puedo, alemarte, ya estoy soltado No te puedo, sonríes con la gente Y dejarte con un tonto No te puedo, sin decirle que una gente No te puedo, sin decirle que una locura No te puedo afectar, la depresión me va a matar Si te quiero una respuesta, te van a diga por favor No te puedo, sin decirle que una locura 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 Te quedaré, para ti siempre yo puedo No puedo creer, cuánto tiempo estuve ciego Y mi amor se va a cargar de tus ganas Vas a terminar, sola y abandonar Te quedaré, para ti siempre yo puedo creer Te quedaré, para ti siempre yo puedo creer Te quedaré, para ti siempre yo puedo creer Te quedaré, te quedaré, la depresión me va a pagar Si te quiero dar respuesta, que me la diga por favor ¿Por qué? Oh, 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 y yo estoy en una fuerza loca No has mirado a tu recuerdo Yo estoy en una fuerza loca Yo estoy en una fuerza loca Yo estoy en una fuerza loca Buenas noches Vosotros somos C.R.A.T.U. Thank you Ecuador, papá O U Vid F shaft Vosto 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 Vosto